La muñeca bebé que ríe mucho En el año de 1988 una nueva muñeca había salido en el mercado con el nombre de bebé que ríe mucho Su función principal era producir risas y presionaban el botón de su pecho Mientras reía se mecía en su silla y no paraba de reír En ese año era una novedad ver a una muñeca hacer ese tipo de acciones tan humanas Yo era una niña llena de caprichos y en cuanto vi el comercial de la muñeca fui corriendo a mi mamá a pedirle que me la comprara No obstante por problemas económicos no me la pudieron comprar Mis amigas consiguieron la muñeca y llegaron a mostrármela aún en sus empaques Y cuando les pedí que jugáramos con ellas se mostraron egoístas y rechazaron mi petición Una tarde del 14 de marzo noté que el comercial de la muñeca ya no se transmitía más en la televisión Y Emma una de mis amigas había caído enferma gravemente Y madre me había dicho que ella tenía gripe No obstante poco después me enteré de que había caído en un trance esquizofrénico En el cual ella no podía dejar de reír a cargajadas Parte 2 Gracias por ver el video Gracias.